Cientos de jóvenes y adultos se dieron cita a la edición número 24 de la Feria de Empleo que se desarrolla en la Cámara de Comercio guatemalteco-americana AMCHAM. Este evento concluirá este viernes, así que si usted está buscando trabajo, apresúrese a llenar todo su currículum y vaya mañana, todavía tiene tiempo. Reza una frase, la esperanza nunca muere. Es así como cientos de personas se acercaron a un hotel capitalino en Sola 10 con un foler bajo el brazo que reunía su hoja de vida. Comenzamos con Andrea, una joven que tiene tres años desempleada, pero que busca una oportunidad laboral. Actualmente no tengo trabajo y desearía poder trabajar. ¿Cuánto tiempo te hace? Tres años. Tres años, un reto bastante duro en este caso para obtener recursos. ¿Cuánto tiempo te hace? Sí. ¿Qué has hecho así, recorrido a la información? Pues he decidido estudiar y también buscar trabajo. ¿Cuál es tu profesión? Soy bachillerato en diseño gráfico. ¿Ha sido bastante difícil encontrar un trabajo? Sí, ya que no cuento con una carrera universitaria. Esperando primeramente a Dios encontrar un buen trabajo aquí, ¿verdad? Claro, ¿cuánto tiempo te hace? Pues ahorita, gracias a Dios, no llevo mucho. Llevo mucho una semana, pero pues dependo de mi familia, entonces mi familia depende de mí, perdón. Entonces necesito encontrar el trabajo rápido, ¿verdad? Claro, ¿cuál es tu profesión? Mi bachillería en computación. Mi bachillería en computación ha sido difícil en este caso, las oportunidades que se han presentado. Sí, bastante difícil. ¿Cuánto tiempo desempleado a mí? Pues yo me acabo de graduar, entonces llevo siete meses. ¿Siete meses desempleado? Ajá. Claro, ¿y esta situación te preocupa? ¿Son siete meses? ¿De qué profesión te graduaste? Bachillería en computación con orientación comercial. Claro, ¿y no se han estado las oportunidades para encontrar una plaza laboral? No, aún no. Una plaza laboral justamente para agenciar recursos y continuar mis estudios universitarios. Claro, ¿cuánto tiempo llevas desempleado? Un año. Un año, bastante difícil, un año. Bastante difícil, en virtud de que tengo que pagar una carrera universitaria, tengo gastos propios y un aporte a mi casa, que no vivo solo. Has recurrido, me imagino, a la informalidad, a otros servicios. Pues he recurrido a la informalidad, a la compra y venta de productos en general. Este viernes concluye la 24 edición de la Feria de Empleo de Amcham, en donde se estarán ofreciendo más de 3.000 plazas en diversos sectores.